La domina de pecho, ahora Sebastián Cal arranca por derecha, el hombro de Atenas, la tiene Cal, Cal que viene refugiándose más atrás con Ramos, Ramos que juega para Santiago Martínez, Martínez que va jugando para Joaquín Fernández, ay que lástima, quedaron desconectados, subía Cristian González Fernández, esperaba por él, la roba en el fondo Matías Pereira, la tira sobre el centro del campo, anticipa el sanducero Leonardo Gómez al servicio de Atenas. El árbitro marca en fracción sobre el número 3 de Atenas que se va recuperando ahora el corpulento saguero, joven saguero que tiene Atenas de Paysandú, entrega más atrás para Edgar Martínez, Martínez que levanta una pelota que va a dividir allí con Maxiliano Plávaro, baja bien de cabeza, pivoteando, juega para Cal, le rebota la pelota, le extraña, insisto en esto, porque ha tenido muy buenos minutos cuando ha jugado como titular el rochense, Martínez que juega para Ramos, Ramos que va cuerpo a cuerpo con la marca de Fabricio Fernández, pelean por esa pelota, choca de hombres del interior, uno derrocha el otro de zona oeste, vino para Ramos, Ramos que va jugando para Joaquín Fernández, gira el pelatinado, arranca el zurdo, se frena otra vez, se demoran, se lo van a robar o no, salió muy bien de la marca de Cairuz, lo sale a presionar también Tejera, todavía Cristian González no levanta el centro, se frenó, zurdo cerrado, se apoya más atrás con Federico Ramos, se va el primer tiempo, vino para Santiago Martínez, dejó para Jerónimo Plata, para Iseba, pega el alarco, está, gol, gol, gol. Gol de Atena, gol de Atena, la borró, se batía en cal de derecha, una pelota que cruzó por el área, la dejó correr Jerónimo Plata, inestable, el rochense lo estrellaba a Atena, la calzó de derecha, la cruzó contra la derecha del portero Bernatere, Atena se está ganando, 43 minutos, el rochense se batía en cal, sacó una bomba bárbara, ganen a sus grandes en el final del primer tiempo. Gustavo Rodríguez relata, vos lo escuchás. Fue efectivo Atenas, había tenido algunas aproximaciones, y bueno, aquí precisamente se juntaron los que saben, la pelota le quedó volcada hacia la derecha, a Sebastián Cal, que remató y la colocó lejos del alcance del guardameta Bernatene, sobre la derecha, se hace firme Atenas aquí en el complejo, gana 1 a 0. Simplemente somos Radios Encargos Que viene Atenas para el segundo estado, gol, gol, Jerónimo Plata, gol, gol, gol de Atenas, allí el desahogo que se derrama prácticamente sobre el complejo rentista, es una pelota pasada, y apareció Jerónimo Plata con una especie de tijera, allí inclinó su cuerpo en el aire, sacó un remate imposible para el portero del bicho Colorado, Pero dijo Atenas, eh, prefiero morir de pie que vivir arrodillado, y esto es lo que está demostrando el equipo de Parga, resiliencia, vergüenza, honor, un enorme punto honor, un enorme punto honor, y Atenas ahora, lo gana 2 a 0. Gustavo Rodríguez relata, vos lo escuchás. Una jugada rápida por izquierda, pelota al área, lo agarró mal parado a Rentistas, la pelota se la anticiparon al zaguero de Rentistas, y apareció Jerónimo Plata, con un gesto técnico muy bueno, como una especie de media chilena, nada para hacer para el guardameta Bernatene, y 2 a 0, lo que le decía hoy, Atenas cuando llega, golpea y es gol. Rentistas no ha tenido opciones, tiene la pelota, pero no tiene contundencia arriba, tampoco ha tenido ese remate claro, y también es virtud de la defensa de Atenas, que ha logrado, digamos, frenar lo que puede ser ese buen juego de Rentistas. Es, digamos, una buena ventaja la que saca Atenas prácticamente sobre los 57 minutos de partido corrido, seguramente seguirá trabajando para llevarse los 3 puntos del complejo Rentistas. Simplemente somos Radio San Carlos. ¿Qué pasó en el banco de Atenas después de ese gol de Plata?